El Departamento de Seguros de California aprobó un aumento en las tarifas de seguro de viviendas. Los afectados son los clientes de Allstate. Ellos verán un incremento del 34%. Pero se estima que esto va a afectar a más de 350.000 hogares y es el incremento más grande que se implementa por parte de una aseguradora importante en los últimos tres años. Con este, alrededor de 5.000 hogares verán sus tarifas subir en más del 100%. Edgar Muñoz tiene los detalles. Pero sí ya nos llevó un aviso de la aseguranza. Apenas a Cosme le llegó la semana pasada la notificación de que la tarifa de su seguro de casa subirá 30% a partir de noviembre. Cosme con su esposa vive en el condado de Santa Bárbara, una de las zonas más afectadas por los incendios. Después de los incendios y todo lo que ha pasado en esta área, pues todo ha ido para arriba y más aquí en Santa Bárbara, que es una de las ciudades más caras. Es un golpe para nosotros los residentes, dice Luis Vilera, quien paga por ahora 1.300 dólares al año por su póliza de seguro y subirá casi al doble. Yo tengo que pagar, yo tengo el mortgage, yo tengo que pagar el financiamiento de la casa. La empresa Allstate recibió la autorización del Departamento de Seguros de California a aumentar en promedio 34% los seguros de vivienda. Esta aprobación de la tasa de seguros de vivienda nos permite continuar protegiendo a nuestros clientes para mejorar la disponibilidad del servicio de cobertura, dijo en un comunicado Allstate. Aquí en California, siete empresas en los últimos años se retiraron de la cobertura de viviendas, responsabilizando a los incendios. Cuando tenemos los incendios arrasadores en California, causan más daño y hay mucho más que pagar en las primas para todas las reclamaciones. Entre los residentes hay preocupación. Algunos han dejado de pagar sus seguros con el riesgo de perderlo todo en un instante. Realmente no lo dejaría de pagar. Pienso que me sacrificaría en otras áreas, pero proteger mi propiedad. Aún así, California sigue pagando menos que otros estados como Florida, donde un seguro de vivienda puede llegar en promedio a 3 mil dólares al año a causa de los embates de los huracanes. Ya los seguros ya están altos de por sí. Propietarios de estas casas junto a las montañas nos han dicho que estos aumentos en los seguros son un desbalance para su economía. Reconocen que están en una zona de riesgo, pero insisten que estos incrementos son muy altos. En Santa Bárbara, California, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Reconocen que están en una zona de riesgo.